Y ropa. Siempre junto, Canal 9, Televida. A continuación, Noticiero 9, Primera Edición. Por tan solo 239 pesos o en 5 cuotas sin interés exclusivamente con Montecar, Garbarino, Garantía de Confianza, San Martín 917, Ciudad y Mendoza Plaza Shopping. Para comprar, facilísimo, ya, y comodísimo, ya, y sencillísimo, ya. Un préstamo personal en efectivo. Ve, Canal 9, Televida. Mendoza, República Argentina. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Noticiero 9. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este repaso de lo más importante de las últimas horas de esta media jornada. Parece que se acabó el clima primaveral. Sí, estamos en invierno, mi amigo. Sí, sí. Habrá que seguir abrigándose. Amigos, llegamos al final. Nos vamos a reencontrar desde la hora 21, pero durante toda la tarde lo mantendremos informado. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. quien hoy entregó una nota en el Ministerio de Casa Bant pidiendo que si está sumariado se lo comuniquen por escrito, ya que él se ha enterado únicamente de este sumario por los medios de prensa. Operativos de la DGI prácticamente levantaron a los comerciantes de Tupungato, uno de los departamentos en donde la crisis es una de las más agudas en el territorio provincial, según datos oficiales. Tema que abordamos en instantes, luego de esta pausa. Controles son cada vez más severos y ocurre lo inevitable. ¡Carlos! ¡Carlitos! ¡Decime que estoy soñando! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡No andás, nene! ¡Este hay que festejarlo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡No lo puedo creer! ¡Vamos a comer algo! ¡No, no lo puedo! ¡Otro día, otro día! ¡No lo puedo ahora! Bueno, bueno, dame un teléfono, dame un teléfono y te llamo. A ver, espera. ¡Toma! ¿Eh? ¡Piruchito! ¡Piruchito! Ahora comprando tu unifón y te podés llevar uno de regalo para tu amigo. Promociona amigo de unifón. Un unifón para vos. Un cupón para que llene y un unifón activa de regalo para tu amigo. Práctica, único, como la gente que lo toma. Estamos rompiendo el centro. Calles cortadas, veredas interrumpidas. Pedimos disculpas, pero el camino al progreso tiene inconvenientes inevitables. Ahora, una vez recorrido, ¿cómo se disfruta, no? Veredas nuevas, más iluminación, más servicios. La Municipalidad de Mestosa pone al centro en el centro de todas las miradas. Desde agosto, Promo 10 de LB10. Premios todos los días en la mejor programación. Retira ya y deposita tu cupón en LB10 o en todas las sucursales de metros supermercados. ¡Prepárate para ganar con una buena noticia! La Promo 10 de LB10. ¡Vea es imbatible! En su compra mínima de 5 pesos, usted puede llevarse esta oferta imbatible. Detergente en polvo grande y baja espuma. Bolsa 800 gramos, 99 centavos. ¡Vea los mejores precios! Hasta el 30 de septiembre de corriente año, los deudores del ente residual podrán cancelar sus deudas. Y su anoche de esa campaña. ¡Vea los mejores precios! ¡Vea los mejores precios! ¿Qué tomas? Mira, man, tengo gente, ¿qué querés? Sí, dame una... Papi, me encanta esos highlights. Eso sí, hay que ser experto para hacer sus tostadas, porque tienen que quedar parejistas. Pánica, con la calidad y el sabor de siempre. Ya va, Koki, ya va. Ahora voy, ahora te hago, ahora te hago. Con Infobía Plus navegás por Internet a tanta velocidad que no tenés tiempo para otra cosa. Con acceso desde cualquier lugar del país. Servicio al cliente las 24 horas y muchos planes especiales para que vos elijas. Hacé clic. Conectate a Infobía Plus. El servicio de acceso a Internet de Alvance. Empleados públicos de toda la provincia. Créditos personales a sola firma en el acto hasta 18 meses. Préstamos Sociedad Anónima. Las Heras 346, Mendoza. Polémica en el ámbito político nacional por una campaña proselitista que parte del mismo seno del partido oficialista. El gobierno defendió la publicidad televisiva que muestra la obra de los 10 años de la gestión del presidente Carlos Menem, que fue duramente cuestionada por la oposición, que además planteó una demanda judicial por los gastos, cercanos a los 8 millones de dólares. El jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, precisó que la publicidad que destaca los logros de Menem es un tema que hace a la comunicación de los actos de gobierno y que la difusión de esas tareas es reclamada por el conjunto de la sociedad. Consultado si son 8 millones de dólares los que se gastaron para la difusión de los 10 años de la gestión presidencial, Rodríguez señaló que no tiene precisión sobre el monto empleado, pero aclaró que la ley de presupuesto prevé recursos para la publicidad de actos de gobierno. Cuando se le preguntó si la cuestionada publicidad no demuestra más el liderazgo de Menem que su obra frente a los candidatos presidenciales de la alianza y el justicialismo en plena campaña electoral, Rodríguez respondió de ninguna manera y de inmediato dijo que el presidente no es candidato. Pero lo que tuvo gran repercusión fue la ironización que Marcelo Tinelli hizo anoche de esa campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!